Necesito mostrarles esto porque lo vengo viendo en videos antes de venir y me parece un delirio En este lugar la gente que tiene farm, hablo en ingles, que tiene granjas prepara sus propios quesos por ejemplo en este caso y acá en el medio de la montaña, o sea vos venís caminando estos deben ser los dueños del lugar ellos te dejan acá para que vos te sirvas de la heladera a tu gusto, te servís lo que vos quieras cada cosa tiene su precio, hay libros gratis que te podés llevar venden también jabones hechos a mano que salen 10 francos y bueno vos te servís lo que quieras podés dejar acá escrito un mensaje de que fue lo que te llevaste dejas la plata acá y si necesitas agarrar, vuelto, cambio, lo sacás de acá no sé, quiero que me dejen su opinión sobre esto porque me parece algo que jamás en mi vida imaginé que iba a haber Me gustan 3